Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactuqui. Vamos a enseñaros esta preciosa plantita, que no es un cactus, es una euforbia, una euforbia obesa. Obesa simétrica, suelen estar hibridadas. Mirad qué dibujo más bonito tiene. Y está en flor, eso que veis arriba pequeñito, son las flores de la euforbia. Son distintas en los ejemplares macho y en las hembras. Y la flor, como veis, no tiene mucho valor ornamental. La planta engorda, se hace una bolita y este dibujo, hay veces que se estresa con el frío, con el calor y adquiere tonalidades en tono violáceo muy chulo. Chau. 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 Chau.